Calle de Bellaneda hasta la Lezana y después de la Holdings hasta Pasaje Grafetti. Así que, Concejal Grafetti es... ¿Abarca incluso los duplex que están detrás del supermercado? No, no. Nosotros ya pertenecen a... Antes eran nuestros. Después nosotros nos entregamos porque hubo unas cosas que no nos gustaron y bueno... ¿Forman parte de Chanico eso? Forman parte de Chanico, sí. Así que lo entregamos a Chanico. Bueno, se llevan bien. Sí. Hoy quieren volver al barrio, así que vamos a ver qué pasa. Un tema que tendrán que discutir. Sí, sí. Se charla entre el presidente y con el Consejo Liberal. ¿Cómo está la comisión trabajando? ¿Tienen mandato renovado? Nosotros tenemos mandato renovado hasta el 2024. Así que trabajaremos hasta el último día y ver qué pasa y bueno... Hoy estamos trabajando, vos ves que estábamos trabajando casi todos en la Junta. Nos tomamos un tiempito. Atendemos los días martes, jueves y viernes de día 12. El vecino que tenga un proyecto o se quiera acercar por algún motivo, nosotros estamos a disposición para atenderlo. ¿Se adelantó en invierno? ¿Hay demanda de leña? En el Plan Calor nosotros ahora tenemos... Nos quedan cinco, cinco familias que son todos adultos mayores. No queremos sacarla de golpe y la leña porque... Y instalación de ganos quedarían unas dos o tres familias para hacerla. Así que estamos trabajando con desarrollo social a ver si se puede hacer. O está todo instalado o sea, está todo hecho en la instalación, nada más que faltaría del gabinete a la red. Y eso es lo que estamos viendo y qué podemos hacer.